Ah, ok, así estamos, Latina. A ver, ¿quién es? Adolfo Ramírez Lavado. Juario. Barinés. Ah, YouTube Manage de Latina. Uy, Adolfo, hemos hablado, mi hermano, ¿qué pasa? El extra con esto. Sin esmero reveló que Latina solicitó a YouTube eliminar su video sobre documental de Alan García. ¿Pero eso solicitó? ¿Se solicitó, pues, no? Me chaparon el copyright, ¿verdad? Por utilizar imágenes, digamos, igual, mi postura fue, ok, mano. Bueno, ya borro mi... A pesar de que no debería, porque es fair use, porque son noticias. Y aparte, estoy dándole un vuelo a este contenido, porque no estoy poniendo el clip completo y diciendo este mío. No son sin esmero news. No es sin esmero news, no. Estoy dándole sentido dentro de una narrativa. Y Adolfo Ramírez, bueno, pues, igual, bueno, o sea, se acercó, me dijo, pucha, mi hermano, me han mandado a esto de acá, etcétera. No. Yo pensé que estábamos en una buena onda. Y ahora, ¿no? Comparte esto, gracias a Extra por rebotar la noticia, gracias a Extra. Y pone, esto es inexacto y sirve para que todos los creadores independientes puedan optimizar sus canales. Todo contenido digital tiene una huella y un propietario. O sea, la forma como lo pone, ¿no? O sea, tú, chusco, chiquito, youtuber de mierda, optimiza, ¿no? ¿No? Regula tu canal. Solicitamos retirar unas partes que son de latina, pero YouTube no se lo permite. Eso escapa en nuestras manos. Eso es verdad. Pero igual poner un strike en una a seis días me pareció un tanto fuerte, pues, ¿no? Un tanto fuerte. O sea, yo pensé que estábamos en buena onda tratando de llevar esto a un nuevo camino. Pero mi causa, ¿no? Se quiere hacer el tweetstar y me comparte esto. No entiendo, mi hermano. Solucionemos esto rápido. Pero quiere ser... Ah, y sigue abajo, ¿no? No, claro. Sí, sigue todavía. Quiere ser, ¿no? El, el, no, el, el que me baja el video, ¿no? Me da a entender eso. Habíamos hablado, mi hermano Adolfo. ¿Qué pasó? Y bien, tú me dijiste que hablaron bien. Yo pensé que habíamos hablado bien. Y ahora vienes a compartir esto y no, uf, ¿qué más? ¿Y el Fair Play dónde está? El video puede continuar. Claro, ¿el Fair Play dónde está? El video puede continuar con su vida, pero también tiene mucho material de otros medios que pudieran hacer lo mismo en el futuro. ¡Ay, qué asco, weón! Este tipo de recopilaciones son un riesgo para cualquier canal de YouTube. Hasta el culo ese comentario, Adolfo, weón. Hasta el culo ese comentario. O sea, es una chiquiamenaza. No, y arengando a los otros. Oye, por sacado. Oye, Té de Perú. Oye, Cuarto Poet de América Noticias. Oye, Canal N. ¡A cagón eres! ¡A cagón! Bajo. Bajo, Adolfo Ramírez. Habíamos conversado y habíamos llegado a un buen término, men. Y yo fui justo. Me dijiste, baja el story porque sale mi Gmail. Lo bajé, hermano. Lo bajé. Porque, obviamente, salió tu correo personal. Yo no quería que te llegue algún tipo de mensaje ni nada. Lo bajé de buena onda. Y ahora dice, el video puede continuar, pero tiene mucho material que otros medios pudieran hacer lo mismo en el futuro. ¿Qué cosa? Y espero que la gente que crea contenido pueda aprender algo hoy. Espero que la gente que crea contenido pueda aprender algo hoy. Respondí varios comentarios que les puede aclarar dudas. ¿Tú quién eres? Para enseñarle a la gente cómo hacer contenido. ¿Quién eres? Sí, patrón. Ya lo está destruyendo. Ya lo está destruyendo. Está bien. Lo que hace Sin Esmero es darle valor agregado a todos esos dos clips. Sí. Pero tecnicismo para censurarlo nunca faltarán. De acuerdo. Adolfo dice, bueno, lo único que tiene que hacer es ofrecer su valor agregado con su contenido. Hermano. No vio el video, ¿no? Ah. No vio el video, porque no es que estamos, no es que estás haciendo pues una recopilación de noticias de Latina. No estoy haciendo una recopilación de noticias. Por favor, no es un metadocumental de noticias de Latina. No sea malo. Qué usura, men. Qué usura que te pongas en ese plan Adolfo Ramírez Lavado. Qué usura, men. Lo vuelvo a decir. Habíamos conversado en buenos términos para poder sacar esos fragmentos que había reclamado Latina. Habíamos tenido una cordial conversación. Yo en ningún momento puse taras. Entendí que no te había nacido de mala leche mandarme un strike. Él te dijo que lo había mandado, algo así. O sea, pero digamos era su chamba. Era su chamba, claro. Entendía que el strike, incluso con un tiempo de seis minutos, de varios días, era para poder conversar y aclarar de esos temas. Y yo en ningún momento me iba a poner exquisito o faltoso. Manifesté mi incomodidad en redes sociales. Salía tu Gmail. Me dijiste, bájalo, por favor. Obviamente eso no condiciona nada. Bájalo porque, pucha, me estás exponiendo una información que es privada. Y lo bajé de súper buena onda. Hemos estado conversando. La herramienta YouTube no me deja bajar esos videos porque está el strike pendiente. Y el strike lo único que me hace es borrar el video completo. Y tengo dos días más. A lo cual después de esto digo, mejor lo borro, pues. Porque con este tipo de mentalidad... No confías, pues. No confío, pues. Ya no confío en ti, huevón. Ya no confío en ti. Qué bajo. No confío en la gente que Latina ha encargado para vigilar sus contenidos dentro de mi uso legítimo de reinterpretación de noticias. No de contenidos completos. Yo en ningún momento he subido un fragmento de ocho minutos del gran chef. Nunca. Siempre ha sido para darle un valor agregado. Para darle vuelta al contenido. Para aplicar una narrativa. Y tú vienes aquí a decirme que tienes que decirme a mí. Tú, un NN cualquiera. ¿Cómo yo debo hacer contenido? ¿Cómo darle y agregarle valor? No. No, 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 señor. No, no. Te has equivocado. Estás muy mal, Adolfo. Estás muy mal. Muy mal, ¿no? Muy mal. Uf, Adolfo, mente, me caíste de usura, men. Yo no soy cagón, weón. Yo no soy cagón. Hablaste conmigo. Conversamos bien. Yo te dije, bueno, pues, mano, es chamba. Hay que bajar ese video. Sí, es más, me acuerdo que tú me comentaste que habían conversado y se te veía como más tranquilo respecto a eso después de haber conversado con él, ¿no? La traición. Además, tú me dijiste, ¿no? En buena onda me ha dicho esto, ¿no? Sí. Tú me comentaste así. Pero ahora él se cree que él es la noticia. Ahora él se cree que él es el poderoso. El todopoderoso Adolfo Ramírez Lavado. Ah, su madre. Bajísimo, mano. Bajísimo. Nada. Solo me queda mantener este reclamo, mantener mi indignación, bajarme el video, porque no quiero que sumen un strike más, bajarme, tengo que bajar el video. Y olvidarnos de la tina, pues, ¿no? Olvidarnos de la tina, como creo que debería ser el consumidor normal. El peruano promedio debería olvidarse de la tina. ¿No? Y nada, pues, ¿no? Volverlo a subir, supongo que mañana, sin el contenido de la tina. Tan, ¿no? Inmaculado. Tan todopoderoso. ¿Qué tal contenido? No, un contenido de primer nivel, Tato. ¿Qué tal súper contenido hace la tina? Que hay que vigilarlo como si fuera, pues, ¿no? Papi, no sabía que estaba Mr. Vista en la tina, ¿ah? Qué usura, man. O sea, vaya. Qué usura, mano, papi. Ni la BBC. No, no. Ah, mira. Otros canales más importantes que la tina me han reclamado contenido. Perdóname.